Hola a todo el mundo, soy Kepasatron y estamos aquí con un nuevo unboxing Esta vez De estos dos juegazos de De Paraguay vieja Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Y Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Los dos juntos me los lleve por 15€ de segunda mano Pero Se los compre a un amigo Que tiene un canal, Kim Samuel es un buen canal Suscribíos a su canal, es muy divertido Bueno, vamos a abrir primero este Que es el que más ganas tengo Este no lo he probado todavía Este para mi es una cosa nueva Vamos a ver Aquí el disco En oro Como una medalla de oro Supongo que lo habrán hecho pasándose En eso Próximamente en 2DS Vamos a ver que tal tiene O en blanco y negro, paso, paso, vale Pasamos, vamos a ver que viene atrás Así de reojo Que empiecen los juegos Y la diversión Coño, que le doy el zoom sin querer Coño A ver El equipo de Mario y el equipo de Sonic Compiten por primera vez en el evento Deportivo más grande del mundo Únete a estos legendarios rivales y corre Salta nada y mucho más hacia la gloria Gloria 20 eventos olímpicos reales para hasta 4 jugadores Elija entre 16 de tus personajes favoritos de los mundos de Mario y Sonic Niveles secretos desbloqueables Esconden objetos sorpresas relacionados con Mario y Sonic Haz que tu Mii pase la acción en 3 modos del juego diferentes Vale Pues vamos al segundo juego ahora Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno Este Este si lo he probado antes Un día lo alquilé Creo No sé Sé que lo he probado Ya está Participa en los deportes inviernos más importantes del mundo Siente la emoción en 14 eventos usando la Wii Balance Board Compite contra tus amigos por el oro e intentadlo juntos como un buen equipo Diviértete aún más con los increíbles eventos fantasías Esto me gusta Los eventos fantasías están chulos Mario, Sonic y todos tus personajes favoritos están de vuelta con algunos amigos nuevos Únete a ellos y lánzate a la nieve y el hielo en 25 eventos de invierno llenos de adrenalina Juega, colecciona y compra a las tiendas Consigue fichas estrella y cámbialas por divertidos trajes para tus Mii y nuevo equipamiento deportivo personalizado Parece chulo Vamos a abrir la caja Aquí el disco Más colorido que el anterior Aquí la mierda esa y el manual En blanco y negro como siempre Joder, que coñazo También disponible Bueno, se despide que pasa Tron Hasta la próxima Os recomiendo esos juegos, son chulos